que tal apreciado club clandestino que dice la buena vida en esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas y sabrosas tortas 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 ahora vamos con los ingredientes los ingredientes que necesitamos son un kilo de bistec de res le dicen a su carnicero que es suavecito y delgadito para su abuelito que no tiene dientes medio kilo de pierna medio kilo de queso oaxaca medio kilo de chorizo chipotles en adobos para acompañar un poco de mayonesa bolillo hotelera a nosotros nos gusta mucho con un bolillo grande este ya es a su preferencia para empanizar necesitamos aproximadamente medio kilo de pan molido un poco de sal de 2 a 3 huevos y para acompañar aguacatito ahora vamos a deshebrar el queso para que se derrita más fácil y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora vamos a empanizar los visteces Primero ponemos dos huevitos en el plato Le ponemos sal generosamente Y lo revolvemos bien Ahora sumergimos el bistec Lo escurrimos y después lo llevamos al pan Hacemos que se le pegue bien el pan Y eso hacemos con todos los visteces Si ven que les hace falta huevo Agregan otro Y le ponen otro poquito de sal Ahora vamos a preparar nuestro pan Yo les recomiendo que lo calienten por unos 15 segundos Así es más fácil quitarle el migajón Eso ribbon Alguien Tiene los arregutos Alguien Para tener dos huevitos Qué Viste De plástico Más ¡Gracias! Le ponemos mayonesa al gusto Le ponemos chipotle al gusto Y no puede faltar su delicioso aguacate ¡Sin cortarse por favor! Le ponemos aguacate al gusto Eso hacemos en una sola tapa En la segunda vamos a ponerle la carne Ahora vamos a freír el chorizo Pero yo les recomiendo que lo destrocen desde ahorita Para no estarlo apachurrando en el sartén Con la ayuda de un cuchillo y con mucho cuidado ¡Sin corto! Mi ahora lo prendemos a fuego medio lo dejamos freírse no se olviden de estarlo moviendo aproximadamente cada dos minutos han pasado aproximadamente 10 minutos esto ya está lo apagamos y lo guardamos ahorita lo ponemos todo en la torta ahora vamos a freír las milanesas aquí tenemos nuestro sartén le prendemos a fuego medio y le ponemos aceite para que se caliente por dos minutos ya pasaron los dos minutos el aceite ya está caliente y ponemos nuestra milanesa nos dejamos tres minutos de cada lado y después lo sacamos ya pasaron los tres minutos ahora le damos la vuelta ya pasaron los otros tres minutos ahora los sacamos como el aceite ya está más calientito ahora lo ponemos a fuego bajo o medio bajo y eso hacemos con otra milanesa más aquí tenemos nuestro sartén donde ferimos el chorizo vamos a aprovechar la grasita que soltó y ponemos una rebanada de pierna lo dejamos freírse por minuto y medio ya pasó el minuto y medio ahora le damos la vuelta y le agregamos el queso el queso es al gusto nos dejamos hasta que se empiece a derretir el queso si ven que está muy caliente pongan el mínimo el queso ya se empezó a derretir le ponemos otra rebanada de pierna encima y lo volteamos nos dejamos por otros dos minutos a fuego bajo ya pasaron los dos minutos el queso ya está bien derretido ahora lo agregamos vamos a nuestra telera ahora vamos a cortar los milanesas en tiras para que sea más fácil comerlo así para cuando le des una mordida no se vaya toda la pieza entera vamos a hacer un minuto boredom así como le didores así como le doiglos lo agregamos todo a la tapa profunda del bolillo y después le agregamos el chorizo ahora armamos nuestra torta y ya quedó yo les recomiendo que lo partan a la mitad para que se lo puedan comer más fácilmente a ver probador fija que tal está esa torta se ve bien sabroso vamos a ver que tal quedó está bien sabroso mientras el probador oficial disfruta de su torta yo les recuerdo que se suscriban al canal denle me gusta al video activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos nos vemos en el siguiente video y recuerden que aquí vivimos para comer y no comemos para vivir esto es sabores clandestinos y no comemos y no comemos